Ante los comentarios de Itatí Cantoral, quien aseguró vivir una amistad con Carlos Alberto Cruz, padre de su hija y de quien recientemente se divorció, Marjorie de Sous explicó que ella sí ha tratado de buscar una solución ante los conflictos que vive con Julián Gil. Mi vida de mi parte no está, lo digo y lo repito ahorita delante de ustedes, de mi parte no está. Se ha buscado mil maneras de comunicación. Como la otra parte dice, entonces no se hacen las cosas, no, aquí no estás poniendo el bienestar del niño. Y es una cosa de ceder ambos. Sobre la polémica que vive con Julián Gil, si han tenido algún acercamiento y más después de que ella suspendió las visitas, esto fue lo que respondió. Él externa todo a través de redes sociales y a través de ustedes. Él nunca se comunica conmigo, sino todo lo que hace es enviar un mensaje para publicárselo a ustedes. Jamás hemos tenido comunicación directamente, eso es lo más triste, ¿verdad? La venezolana espera que en un futuro tenga una relación sana y amistosa con el padre de su hijo. No he tenido la fortuna de poder llevar todavía una relación normal. Sé que esto va a pasar, sé que esta tormenta va a pasar, sé que esto se tiene que arreglar. No sé cómo, porque honestamente no tengo claro el camino aún. Lo que sí te puedo decir es que hoy estoy de pie por mi hijo. Con imágenes de Giovanni Berrios, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias!